y el volver a santa cruz después de tanto tiempo te digo nuestra selección volver a pisar el tabuiche aguilera después de tantos años y estar con nuestra gente con el hincha boliviano va a ser increíble yo no tengo dudas que el tabuiche va a estar repleto porque quiere ver a su selección y la quiere ver ganar nosotros vamos a entrar para ganar ese partido para regalar esa victoria al hincha que que se dé ese tiempo y que vaya a mirarnos porque va a ser un partido muy lindo contra chile una selección que es muy fuerte también pero nosotros estamos muy preparados para afrontar un gran partido y espero que que podamos hacer una linda fiesta con victoria obviamente